Chico, pues nada, era para deciros que he ido a un sitio porque mi niña quería hacerse un tatuaje conmigo para tenerlo para siempre, las dos iguales, que lo suelen hacer muchas personas, las madres con sus hijos, etc. Y quería enseñaroslo, a mi niña desde chiquitita le ha gustado mucho la sirena, coño, que tenía 11 años, vamos, lo voy a contar, que se invade, tenía 11 años y me decía todavía, pobrecita mía, todos los años en la playa cuando la llevaba me decía, mamá, ¿cuándo me van a salir las branquias? Todavía no, hija, todavía no, todavía no eres grande, así hasta los 10 años y a los 10 años me pregunto otra vez cuando fuimos a la playa, cada vez que íbamos a la playa me preguntaba, mamá, ¿todavía no me van a salir las branquias? ¿Cuándo me van a salir las branquias? Y yo le decía, pues, cuando tú desarrolles a una mujer ya te salen las branquias y ya eres una sirena, ya no te daba forma como las sirenas. Claro, hasta que el día este llegó y fuimos a la playa, claro, y mi niña ya toda, con 11 años, fue mujer, ¿no? ¡Voy! Pero chicos, no, ¿a dónde iba el tajo? Llega a sus 11 años, se pone ya con su desarrollo, ay, mamá, qué contenta, ya soy una mujercita, ya ha desarrollado, pues ya este año cuando vaya a la playa me salen mis branquias de sirena, yo me encajo mi cola, que ella tiene cola, chicos, desde chica se compra sus colas y se van a dar a la playa, a la piscina, a todos lados, con las colas, que son muy difíciles, ¿eh? Que eso cualquiera, no se pone una cola y se pone a nadar, ¿eh? Que yo me puse nada más el trozo de abajo y casi me ajogo las profundidades marinas y no hay quien me saque de allí. Y no era gorda, que si llego a ser gorda la voy a hacer un día y me quedo. Total, vamos a la playa con 11 años, mi niña to' fantástica de la muerte de París, corriendo pa' su playa, se mete, mira, lloraba, se ve que llora. ¡Oh, mamá, es que no me han salido las branquias, que ya ha desarrollado dónde está la branquia, mamá, me han salido! Y le tuve que decir a mi niña que no, que no le iban a salir las branquias, mira, qué penita me dio esa carita, esa carita de verles hundido, el deseo de toda la vida, ella, pensar, feliz de la muerte, que vamos, que ella sigue con la sirena, que sigue, y yo decirle eso me siento la madre más mala del mundo por verle dicho eso y verle quitar sus sueños, pero ¿qué hago? ¿y qué hago? ¿cómo le voy a decir? Ya que ya no podía, ya tenía que estar tallada, 11 años, chicos, 11 años. Yo no me rindo. Hasta hoy, mira, ya no, dice que no se ríe, me está grabando ella. Bueno, pues eso, que me dio mucha penita, mi niña, Edito, pues desde entonces, pues ella, como ya no le van a salir las branquias ni nada de nada, ni las coletas ni nada, pues ella se compra sus colas y se va a las piscinas cuando vamos privadas a nadar con sus colas y la mueve, que divina de la muerte de París, lo que pasa es que no me deja grabarla, no me deja grabarla, da sus vueltas campanaditos con su cola, todo el mundo no sabe hacer eso, que tenéis hechura para todo. Vamos, que hasta pase puta y que vale, con eso lo digo todo, que nos viene al cuento ahora, pero bueno. Que el que quiera suscribirse conmigo, Mónica Ruiz, la dama de los animales, YouTube. Y el que quiera, para maquillar y más que nada, para echar un ratito agradable, para estar tranquila, para hablar de nuestras cosas, porque maquillar nos vamos a maquillar bien poco, creo yo, pero bueno, para aprender juntas. Lo poquito que aprendamos, que charlemos para aprender juntas y para aparcar los males y despejarse uno un poco. ¿Queréis ese canal? Pues ese canal es Aprendiendo a Maquillar desde cero, Mónica Ruiz, coma de coma, no escribidlo, Aprendiendo a Maquillar desde cero, una comita, Mónica Ruiz. Y ya os sale, está el dibujo mío de mi marido, ¿vale? Una foto. Bueno, pues el rollo que me enrollo más que un libro abierto, pues he ido con mi hija, me ha regalado la cola, me ha regalado la cola, porque nos hemos dibujado una cola y os la quería enseñar, ¿vale? Venga, pues venga. Bueno, chicos, pues venga, da para acá, que te saque la mano. A mí, ¿para qué? ¿Para tú? ¿Ya saca todo? ¿La tuya? Las dos juntas, ¿no? Venga ya, que va a ser tiempo, se ha cortado dos minutos. Bueno, chicos, pues mira, a ver si os gusta. Hoy no me he echado la vaselina, no he tenido tiempo. Ahora me la echaré, que me voy a duchar. Aquí es que hay muy poca luz. Pocca luz. Mira, decidme si os gusta. Aquí ella lleva una M de Mónica y yo llevo la A de ella, de Araceli. Ahora, cuando pase un poco de tiempo, que ya esté todo bien curadito, pues vamos ahí y le vamos a meter un sombreado a la colita. Aquí no lo sé, yo creo que aquí también algo. Aquí, pero poco. Por los filos sombreados, ¿vale? Y queda más divina de la muerte. Y no sé si aquí y aquí. No sé ya. Esto sí sé, lo sombreado esto. Para que quede súper guay. Esta es, os digo, esta es de abuja muy fina. Y ahora os voy a enseñar la de mi hija, que es un poquito más gorda, para que veáis la diferencia. A mí me gusta más la de ella y ella dice que le gusta más la mía. ¿Ustedes ya opináis? Enséñamelo. Esto, a ella se la ha dejado, ¿eh? Porque su amigo se la ha dejado en 35 euros. Pero estos tatuajes por ahí os pueden costar 100, ciento y pico. ¿Vale? O sea que si os pide 35, 40 euros, está súper barato. ¿Vale? Mirad de ella. Esperad de ahí porque se va a cortar. Enseñar de Francisco. Corre, queda tiempo. Mira, este es de mi hijo. Francisco Javier. Corre, corre, se corta. No, no, si lo dejo, que yo te se clave. Bueno, chicos, mirad. Este es de mi hija. ¿Lo veis? Este es más... A mí me gusta más porque está más oscuro. No te muevas que se mueve el dibujo. Se ha movido el dibujo. No te muevas. Ahora, espérate que le voy a hacer una foto. No se puede. Ajá. Bueno. ¿Veis? Con la M. Y le vamos a hacer lo mismo. El sombreado por aquí. A mí me gusta hacerme porque está más oscuro y más gordito. Ven por los lados. Pero ya dice que le gusta más el mío. ¿Ya ustedes opináis? Pues nada, esto es... ¿Cómo era el nombre? Yayo Tatu. Yayo Tatu. ¿Vale? En Instagram. Yayo Tatu. ¿Cómo suena? Yayo Tatu. Ahí lo escribiré para el que no sepa escribirlo. ¿Vale? Porque todo el mundo lo nace sabiendo. ¿Eh? Y el otro es... Mira. Sácame. Espérate. Ahí lo tenéis. Y el otro es en el dedo. Amplíalo para que lo vean bien. Es una cruz. Es la cruz de la muerte y de la vida. ¿Por qué? Porque sale la cruz del Señor cuando va uno al cielo y la hoja representa la resurrección. ¿Por qué me he hecho esto? Pues me lo he hecho para todas las personas que por desgracia han muerto en su vida. Bueno, por desgracia y por suerte han muerto en su vida y luego han vuelto a renacer. Han nacido otra vez. Significa, por ejemplo, a alguien que se le ha parado el corazón. Significa, por ejemplo, a alguien que se le para el corazón y a los 3, 4, 5 minutos vuelve a la vida. O gente que han estado muy malita en coma. ¿Eh? Y han muerto a la vida. ¿Vale? Pues esto representa para todos ellos. ¿Eh? Me la he hecho por... Me la he hecho por mi Francisco Javier. Que con dos añitos le pasó una desgracia de esas. Si queréis saberlo, ya os lo contaré. Que si queréis saber lo que le pasó a mi niño, me lo decí, os lo cuento. Con permiso de... ¿Vale? Tiene que ser que me dé permiso. Y por mi sobrinito Giovanni. ¿Vale? Ahí está. Y ahora os voy a enseñar las de mi hija también que se ha hecho para que lo sepáis. Este y este... ¿Cuánto ha costado? 15. 15 euros los dos. Que te la ha dejado súper barato. Sí. La ha dejado súper barato el muchacho. Este y este 15 euros. Porque esto ha dolido si había que doler. No me ha dolido ninguno, pero este me ha dolido, ¿eh? He aguantado ahí como buena tía que soy, pero ha dolido un poquito. ¿Eh? Pero ahí está. Superado. Por todos los chiquillos y por todas las personas que renacen. Ahí va. Por ustedes. ¿Eh? Y ahora os voy a enseñar los otros que tiene mi niña del muchacho. Dámelo. Espera que... Está grabando, ¿eh? Sí. Venga. Este es por su perrita nieve. Costó 15 euros. 15 euros. Está muy bien. ¿Eh? Que está en el cielo. Este 35. Este 35. Este... ¿Cómo se llama? Del espírano. Del Spiderman. Mira. Qué bonito. Este sí se lo ha repasado. ¿Y cuál más? Este. Ah, mira. Este es por su bicha. Ella tenía dos bichas. Una mi niño y otra a ella. Y esta se la ha hecho por su bicha. ¿Eh? Que ella la quería mucho y ahí la tiene ya para siempre con ella. Y el chiquitito. Este. Ah, mira. Este es la lucera. ¿Os acordáis la lucera? Todo lo que lleva pasado. Todo lo que soy de mi canal viejo. Sabéis que la lucera se llevó tres meses perdida. Y vino... Vamos. Que todos los veterinarios me decían que la matara. ¿Vale? Pues ahí está mi niña. Salva. Esto es por ella. Porque es su gata. Su gata. Y ahí está. Pero no a ella. Abao me quiere poner lucera. Bueno, pues Abao dice que se quiere poner lucera. Sí. Y ahora todo nos lo puedo enseñar. Os va a enseñar este y ya los demás están en sitios que no se pueden enseñar. No, lo tengo en el culo. No me va a enseñar el culo. Vale, pues ya está. No tiene que decir dónde tiene, dónde... A ver, ponlo. Es blanco, un corazón. ¿Y eso has querido tú hacértelo por algo? ¿O significa algo? Por el que me gusta. Por el que le gusta. Ya está. Chicos. ¿Eh? Yo tengo aquí uno de ella, mirá. Me voy a enseñar ya que estoy. Este lo tengo yo por ella y por mi abuela Araceli. Impa, descanse. Este tiene ya 20 años hecho. Míralo bien que está. Y tengo dos estrellas. Uno por mi Araceli y otro por mi abuela. No, 20 años no tiene. Tiene tu edad. ¿Qué coño, 20 años? Ve, tengo este. ¿Eh? Por mi Araceli y por mi abuela Araceli. Impa, descanse. Ese. Tengo este que ya sabéis. ¿Eh? Que es por Tomidón que yo tengo y mis hijos. Para que el señor siempre los proteja. Aquí dejé un hueco por si algún futuro hijo salía. Pero ahí está. Tranquilito. Y tengo este por mi marido. Tengo otro en la espalda en este lado. Y tengo alguno más. No me acuerdo ya. No me acuerdo ya, chicos. Aquí tengo una flor. Porque tenía una ardillita que me encantan las ardillas. Pero mi marido estaba todo el día metiéndose conmigo con la ardilla. Me tenía hasta el chichi. Y cogí y me puse una flor aquí. Y una flor que me encantan las flores. Bueno, que me enrollo mucho. Que si queréis. Esto es en Torreblanca, Sevilla. Si os interesa. Yayo Tatu. Yayo Tatu. Con dos T. ¿Vale? Le escribí y le decí que vais de parte. De Mónica Ruiz, la dama de los animales. O de Araceli. ¿Vale? Y si se hacéis así. O un poquito más grande. Lo mismo. Os hace descuento. O quizá lo mismo. Regalo algunos de mi parte. ¿Vale? Torreblanca, Sevilla. El que quiera. Yayo Tatu. Se ponéis en contacto con él. Y ya me decís. Si os ha gustado. Si os ha encantado. Si no os gusta. Bueno. Que os quiero. Que tengáis una bonita noche. Que me gusta. Y quería compartirlo con todos ustedes. ¿Vale? Chao.